en este vídeo vamos a ver el baúl, cerramos y notamos que no podemos abrirlo entonces la función del centro de la llave habilita a que nosotros podamos abrir el baúl únicamente sin abrir el cierre centralizado de las cuatro puertas entonces y cerramos y ya solamente para habilitar la apertura del baúl sirve el botón del centro de la llave navaja del ritmo la bala m4